Horóscopo con Gómez Géminis Venus, Mercurio, Júpiter y Plutón están en renglógrados Así que está jodida ¡Cáncer! Está muy irritable últimamente Y es normal, con tantos revolucionarios pasando Y esta incertidumbre detiene el estrés en high Todavía estamos en cuarentena Y hay que guardar el distanciamiento social Pero un buen bicho te vendría bien O un buen coto O un buen culo Lo que sea que te guste a ti Para bregar con esa ansiedad La cosa es que te relajes ¡Leo! Leo, no seas pendejo Me lo digo y me lo repito todos los días Yo soy Leo Tengo muchas cosas hermosas que decir de ti Pero me las voy a callar todos los días Porque todavía no me has pagado los fucking 20 pesos Virgo, coño, mano Libra El 21 de junio Hay un eclipse solar Y cae en contra del solsticio de invierno Y el nacimiento del baby Jesus Así que es antifristiano Te aconsejo que te olvides de rezarle a papito Dios Y comiences a creer en ti mismo, Libra Voy a ti Tú puedes, Libra Además, sea como sea Dios no te va a escuchar Porque Dios me existe Esculpión Deja de hacerte la víctima Ay, que la pandemia Ay, que no tengo trabajo Ay, que a mi mujer no me soporta Ay, que no me han llegado los chavos Esto es el 2020 Y todo el mundo la está pasando mal Ponte a fumar marihuana Lo que tienes que hacer Indica preferiblemente Y si no tienes la licencia para fumar Los puntos de droga siempre están abiertos ¡Sacitario! Aprovecha este tiempo Para conocerte mejor Haz yoga Haz yoga Medita Chicha contigo misma Bien cabrón Porque esta soledad Te va a traer las mejores venidas Que tú vas a tener en tu vida Tu próximo novio Va a ser un muchacho bien gracioso ¡Capricornio! Yo sé que son muchos años De propaganda De los medios de comunicación La iglesia Los maestros El gobierno Tu familia Pero llegó el momento De decir Fuck you Descoloniza tu mente Ya Que se joda El Banco Popular Acuario Acuario No voy a hablar de ti este mes Pisces Abrieron las playas Pero solamente Para hacer ejercicio Jalar de casquetas No es un ejercicio Y mucho menos un deporte Por favor Pisces No te jales casquetas en público Porque si lo haces una vez Lo vas a volver a hacer Hasta que te cojan Créeme Ya yo no puedo ir a Champart ¡Arie! Deberías comenzar a mirar dentro de ti Y analizarte profundamente Porque si todo el mundo dice Que tú eres un racista Puerco Macharrán Y homofóbico Lo más seguramente es Porque eres un racista Puerco Macharrán Y homofóbico Y también lo más seguro PNP Black Lives Matter A mí no me gusta el chisme Pero tu novia Me está haciendo honor a tu signo Eso me gusta el tauro A mí me encanta el chisme Mi nombre es Gómez Y les deseo a todos Mucha seguridad En ustedes mismos Y mucho amor Horóscopo Con tu amor Me encantaría irle un conciente al Choliceo Pero no ganan lo suficiente ¡Ea! Diablo Se está lleno de tiro